Marwan Sotuantaki Y necesitamos tratar de entender un poco cuál es su contexto y también qué es lo que tenemos que esperar. Y por eso hay que hacer algunas precisiones. Yo tengo ciertos problemas cuando se quiere comparar con la caída de Saigón. Sobre todo cuando se está tratando de comparar Kabul con Saigón, es a partir de la fotografía clásica del helicóptero norteamericano sobre la embajada de Estados Unidos en Vietnam. Hay una gigantesca diferencia. Esa imagen se dio dos años después de la firma de paz. Además, en el caso de Kabul, se da dos semanas antes de la salida oficial de las tropas de Estados Unidos. No es un pequeño matiz porque nos puede también ejemplificar un poco el gigantesco fracaso en muchos, muchos de los términos que ha representado la política internacional alrededor de Afganistán. Afganistán no son solamente estos 20 años. Afganistán es el cúmulo de errores e indiferencia. Es un fracaso colectivo de la comunidad internacional que se tiene que remitir desde sí la intervención soviética, a partir de la intervención soviética, la gestación del Talibán, luego la guerra civil de Afganistán, después el gobierno que tú ya mencionaste a la entrada de esto del Talibán de 96 a 2001 y después estos 20 años. Había un Talibán previo a la entrada de Estados Unidos que lo conocemos muy, muy bien. Es el Talibán que sí tiene una interpretación no del Islam, sino de la Sharia, de la ley islámica, que tiene una interpretación increíblemente fundamentalista, una interpretación criminal, que tiene además una serie de expresiones, sobre todo contra mujeres, que se emparentan mucho a otros tipos de interpretaciones de la Sharia, que las conocemos sí en el Islam, en la versión del Estado Islámico, o en su momento en el caso de Al-Qaeda. Sin embargo, el tiempo ha pasado y en ese tiempo es necesario tratar de entender la gran diferencia. Dentro de los fracasos está no solamente él, después de los millones de dólares, después de las vidas de los soldados, etcétera, es la imposibilidad de haber logrado construir, por un lado, los anticuerpos necesarios para que el avance del Talibán no fuera tan sencillo, es decir, las resistencias locales más allá de las fuerzas armadas, más allá de la policía y demás, y por otro lado, la construcción de instituciones que permitieran un Estado más menos estable. ¿Por qué no se logró hacer eso? Primero, porque la ruta de intervención ha probado ser un fracaso, después, porque el gobierno que se logró instalar después de 2001 fue de corrupción tras corrupción tras corrupción, y la gente, y eso se entrelaza con lo anterior, la gente no encontró un gobierno de legitimidad, lo cual lo deja hoy en una situación de abandono que es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque de repente la gente se tuvo que enfrentar a, de un lado tenía al Talibán, del otro lado la incompetencia absoluta de su gobierno. Obviamente la incompetencia va a ser mucho menos peligrosa que el Talibán, pero eso no quiere decir que las varas estén bien puestas, sino que es el desamparo y el abandono dentro del abandono, una especie de matroska de la desesperanza. ¿Qué es lo que se puede esperar ahora? Primero, sí hay que criticar ciertas cosas, porque la intervención, la presencia de Estados Unidos es cierto, como se ha dicho, que era insostenible después de los 20 años, era increíblemente impopular dentro de Estados Unidos, pero la forma en la que se dio era también de una falta de previsión y una falta de control que nos remite a la indolencia absoluta y a la indiferencia de lo que ha ocurrido y de lo que podría venir ocurriendo. Aquí hay un punto clave, Joe Biden es un hombre que tiene larga trayectoria, larga experiencia en temas diplomáticos y él consideró necesario retirar las tropas de Afganistán, por lo tanto era previsible, era inevitable que tarde o temprano habrían de salir. Donald Trump actuaba de manera muy, muy distinta. Hoy la diplomacia estadounidense está en manos de pragmáticos que entienden mejor las cosas y miran la presencia en Afganistán como algo costoso e inútil. Sí, para los intereses norteamericanos sin duda y eso estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que yo creo que si no nos damos cuenta que tenemos que hablar más de Afganistán que de Estados Unidos, vamos a estar cometiendo un error gigantesco. El problema hoy en Afganistán es, estamos hablando de un país de más de 30 millones de personas, el Talibán es alrededor de 200 mil personas según más o menos los últimos conteos, los conteos quizá del año pasado, que lograron entrar con una facilidad espantosa y arriesgando a cometer los crímenes que ya han cometido, sobre todo durante su gobierno, y al mismo tiempo en Sanguín. Sanguín es una ciudad al centro de Afganistán en la que a lo largo de estos 20 años, a pesar de haber sido replegados y sacados del gobierno, lograron mantener lo que ellos conocían para ese momento, el Emirato Islámico de Afganistán, que es ahora como ellos quieren llamar a todo el país, y es un lugar donde lograron tener la capital local del comercio de opio, donde las violaciones a derechos humanos son las que conocemos, donde las mujeres no tenían derecho a las cosas que sabemos que no les dan derecho, donde están las lapidaciones, donde están los latigazos, donde están las amputaciones. Eso es un hecho que conocemos, y el problema hoy es mucho más Afganistán para mí que Estados Unidos. Afganistán hablando del pueblo afgano, Afganistán se logró tener a lo largo de estos 20 años una relación muy perversa consigo misma, en el que había dos gobiernos, el gobierno de Afganistán reconocido internacionalmente, y el protogobierno de Talibán que controlaba ciertas secciones del país. Hoy estos son los que han ganado. ¿Qué puede ser con los que han ganado? Lo que puede ser es lo que conocemos que son capaces de hacer. Entonces nuestra tensión tiene que estar por ahí. Si es cierto, insisto, que era insostenible la presencia de Estados Unidos, pero las formas en las que se dieron también propiciaron el caos. Es el cúmulo de errores en el que al final tampoco la forma en la que, para cerrar un poco con el asunto de Estados Unidos, al final la postura de Trump es al final de un nivel de oportunismo brutal, porque la salida de las tropas no solamente es de Biden. Van cuatro presidencias que están queriendo salir, incluyendo Trump. El problema es que ahí ya estamos tratando de ver las cosas dentro del código norteamericano, de los usufructos que van a tener Estados Unidos dentro de sus propias acciones. Y en este momento, al menos para mí, no es la prioridad. Para mí la prioridad son las mujeres afganas, que son las que podrían estar mucho más afectadas que Biden. ¿A dónde va a ir a dar todo esto finalmente? ¿Qué prevés tú que ocurra? Es muy difícil ser optimista, sobre todo en relación a mujeres, a niños, a minorías, a periodistas y a defensores de derechos humanos. Es imposible ser pesimista, optimista con ellos. Y es imposible ser optimista por el pasado y por las acciones que hemos visto en los últimos días. En los últimos días, los últimos diez días, que fue el avance para terminar este fin de semana en Kabul, sabemos que en distintas localidades que fueron conquistando los talibanes impidieron la salida de mujeres, se tuvo que regresar a la burka por miedo de que les hicieran algo. Sí hay rumores sobre el intento de secuestro para los matrimonios forzados. Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que esperar porque es lo que conocemos. Y por otro lado, tenemos que ver cuáles son los aprendizajes del talibán que sí se ven un poco en el discurso de Biden, que a mí personalmente no me gustó nada porque me abre las puertas a quizá uno de mis mayores miedos. El talibán no es el mismo de hoy que en 1990. El talibán aprendió muchísimo de algo que es muy complicado, aprendió mucho del Estado Islámico, aprendió del Daesh. Nosotros empezamos a hablar en el mundo entero del Daesh, los medios internacionales, cuando empezaron a cometer atentados fuera, cuando empezaron a cometer atentados en Europa. Antes no le importó mucho a Occidente eso que sucedía, las atrocidades, lo que pasaba con los jizadis, etcétera. Bueno, un poco el discurso de Biden implica eso. El discurso de Biden implica, y lo dice abiertamente, mientras no se metan con intereses norteamericanos no va a pasar nada. Por eso, tenemos que fijarnos. El aprendizaje del talibán es quizá mantenerse en sus propias fronteras. Tendrán el apoyo de Pakistán, al parecer ya tuvieron el apoyo de Oman, quizá otros países del Golfo Pérsico empiecen a decantarse porque todos han jugado en la misma línea, donde las atrocidades que se cometan adentro mientras se cometan adentro permiten tener ciertas negociaciones. China, como decías, tiene la embajada, no la cerró, igual que Rusia. Rusia no me preocupa en este momento. Rusia me preocupa para otras cosas, para este no. China tiene inversiones en la minería en Afganistán y a partir de sus intereses podemos también ver las permisividades y esas permisividades son las que tendrían que angustiarnos. Te agradecemos mucho, Marwan, como siempre, la oportunidad de escuchar tu metralla analítica e informativa. Gracias. Querido Pepe, muchísimas gracias. Gracias.